Además, en este acuerdo de Mbappé hay que resaltar que el PSG, como dice José Félix Díaz, no va a recibir nada. Fijaos si son tontos que cuando pudieron hacerlo bien, no quisieron. El problema es que, a pesar de que el PSG hubiera querido, en cualquier caso, intentar prorrogar su contrato de verdad, intentar convertirle en el símbolo del equipo, intentar lo que fuera. Ellos sabían perfectamente desde 2017 que Mbappé llegaba ni más ni menos que al PSG como un punto intermedio. No era el equipo donde quería terminar sus días. Pero para nada. Ellos sabían que había estado a punto de fichar por el Real Madrid. Por mucho que ellos pagaran al Mónaco, por mucho que ellos quisieran, no iban a poder evitar lo inevitable. Por mucho que hayan dicho incluso, es futbolistas, no. Es que Mbappé, el PSG estuvo lento, no le renovó. Es que daba igual. Es que Mbappé quería jugar en el Madrid y eso no había quien lo cambiara. ¿Me entendéis? Entonces, a partir de ahí, claro, la gente se volvió loca pensando y haciéndose cuentas que no eran. Y entre ellos, Qatar y el PSG. Y ahora no van a recibir nada. Y tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y tenían que haberlo asumido así porque dijeron, es que claro, este tío se va a ir antes o después. O sea, no podemos fantasear con que va a renovar porque no lo va a hacer. Porque nunca quiso. No, no es que no quisiera jugar el PSG, pero nunca vio al PSG como un destino definitivo. Y menos con la edad que llegó, que tenía 19 años o 18. ¿Me entendéis? Si hubieran sido un poco inteligentes, esto no les habría pasado. Pero ahora se lo tienen que comer. Ese es el problema.